hey qué tal amigos cómo están espero que se encuentren bastante bien yo soy andy castillo y sean bienvenidos a un nuevo vídeo el mercado de las motonetas es uno que nunca abarcamos en este canal y eso que es uno de los más populares en el mundo ya que suelen ser en la mayoría de ocasiones más baratas que una motocicleta y también mucho más fáciles de manejar y el día de hoy te voy a mostrar la ficha técnica y prueba de manejo de la honda navi un crossover que se ha ganado el cariño de la mayoría del mercado y que estoy seguro que será un clásico de la marca honda así que acompáñame a conocerla y y y y y y y antes de iniciar hay que dejar en claro qué es la honda navi ya que como su eslogan lo dice no es una moto ni una motoneta es una navi esta motocicleta es un crossover entre una motoneta y una motocicleta naked ya que te da las ventajas y comodidades de una motoneta pero con el control agilidad y apariencia de una motocicleta más tradicional aquí les voy a poner la forma de una motoneta tradicional y la forma de la honda navi ya ven son bastante diferentes la honda navi es una moto para hacer cool y hacerte notar a no ese es otro eslogan de otra motocicleta pero también le va muy bien a la nave y ahora sí comencemos con la ficha técnica la honda navi monta un motor mono cilíndrico cuatro tiempos s o hc de dos válvulas de 109 punto 19 centímetros cúbicos que nos entrega una potencia máxima de 7.83 caballos de fuerza a 7000 revoluciones por minuto y un torque máximo de 8.96 newtons metro a 5500 revoluciones por minuto la transmisión es automática v matic por banda y el encendido es eléctrico y de pedal es un motor carburado y enfriado por aire tenemos un chasis tipo cuna en acero tubular y el tanque de combustible tiene una capacidad de 3.8 litros y nos da una autonomía de 60 kilómetros por litro o 225 kilómetros con un tanque completo un consumo bastante bueno para realizar los traslados del día a día por la ciudad la velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora una velocidad bastante aceptable para la cilindrada y el propósito de esta motocicleta que es meramente en ciudad ojo no digo que no pueda salir a carretera pero no es lo más recomendable la suspensión consta por una horquilla telescópica de 89 milímetros de recorrido en la parte delantera y en la parte trasera tenemos un basculante mono amortiguado con 70 milímetros de recorrido ojo no es un monoshock el frenado consta por freno de tambor tanto adelante y atrás la medida de las llantas son 90 90 rin 12 en la rueda delantera y 90 100 rin 10 en la llanta trasera y si te lo preguntabas esta moto no usa llantas con cámara esto es un punto bastante positivo porque podemos reparar la llanta mucho más fácil en dado caso que llegue a pinchar la iluminación es completamente halógena y el tablero es análogo y nos muestra la velocidad a la que vamos testigo de luces e indicador de gasolina el precio de esta motocicleta en el modelo 2022 es de 27 mil 990 pesos mexicanos en su versión base si la quieres con algunos accesorios como la cajuela y parrilla puede elevarse unos 4 mil pesos dependiendo lo que le quieras poner y en dólares americanos su precio es de mil 406.62 dólares americanos algo que me agrada de la navi es que tiene una gran variedad de accesorios desde agencia o aftermarket y la gama de colores de esta motocicleta es bastante amplia y se está actualizando constantemente en los modelos 2022 de agencia tenemos los colores blanco negro rojo naranja verde oscuro y rosa pero también en versiones pasadas vimos amarillo azul y hasta verde lima pero esta moto casi cualquier color le va bien es una moto que encaja bastante con cualquier personalidad y creo que por eso se ha ganado el cariño ya que muchas personas la personalizan y la dejan a su gusto tan popular es la navi que hasta le hicieron su propia copia china así es hablamos de la itálica beat pero de esa motocicleta hablaremos otro día y otra cosa más que quiero agregar es que en el año pasado 2021 se anunció que la honda navi ya se fabrica en méxico para ayudar a cubrir la alta demanda de este modelo no sé por qué siento que la honda navi podría ser el bocho de las motonetas no sé tal vez estoy alucinando pero es sólo mi idea y bueno amigos ya hablamos mucho de la ficha técnica y de la honda navi así que vamos a la prueba de manejo y bueno amigos pues vamos a probar esta bonita honda navi siente muy chistosa está súper ligera y les tengo que confesar algo nunca he manejado una motoneta nunca 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 maneja una motoneta ah que pendejo ya les iba a decir si estaba neutra oh demonios cómo se maneja esta cosa órale wow está chistosa esta cosa wow solo acelera solita en serio amigos nunca había manejado una motoneta vamos a ver cómo se frena esta cosa uy el de atrás agarra con huevos ah me iba a poner primera bueno se siente bien esta es una moto muy curiosa con muchas muchas ventas literal sólo la podría manejar con esta mano y así te vas wow que ha sido un éxito aquí en méxico que hasta ya itálica le sacó su competencia bueno más bien copió todo copió y sacó la bit 150 esta moto 125 pero creo que realmente 100 7 metros cúbicos se siente muy bien muy ágil hubo un rato que pensé en comprármela pero no sé no me no soy mucho de motonetas pero esta es la única como que si la pensaría buenas tardes no pues se siente muy bien es muy divertido vamos a ver si acelera más ah que pedo estas cosas aceleran muy chivas y el freno trasero pues agarra muy muy bien si me tuviera que comprar una motoneta sería una negi la verdad aparte me encanta que tiene muchos colores son muy personalizables vi este Liverpool que tienen un kit un kit ya hecho para personalizarla la dejes a tu gusto entonces eso está muy bien miren acelera a fondo vamos a ver el radio de giro wow wow muy amplio pero es que como es la primera vez que manejo una motoneta como que todavía tengo la maña de meter clutch pero este es el treno trasero y frena muy bien wow wow así como que se me va la onda pero muy chistosona tendríamos tendríamos que probarla en la calle para ver que onda pero de primera impresión se siente muy bien pero esta es una motocleta para tu día a día trayectos no muy largos para ir por tus hijos a la escuela o para ir tú a la escuela como estudiante que tu escuela no quede tan largo como aquí que estás en CEU y y ya tal vez no para dos personas pero pero si o tal vez dos personas pero muy delgadas no se si tenga mucha potencia como para subir a dos personas robustas y mantenerse todavía a buena potencia muy bien yo creo que si pueden andar dos personas para llevar a tus hijos a la escuela para ir a la escuela esta perfecta esta es una moto 100% para ciudad y eso hasta para trayectos muy cortitos entonces por el precio está excelente y bueno amigos hemos llegado al final de este video espero te haya gustado comenta que te pareció la Honda Navi te gusta no te gusta o prefieres una itálica en lo personal esta motocicleta me cambió me cambió la verdad nunca había manejado una motoneta llevo años solo manejando motocicletas me gustó bastante me encantaría tener una como para los mandados siento que es una gran opción y por el precio siento que no es tan descabellado ya saben que Honda si lo cuidas puede ser eterno o bueno eso es lo que dicen aparte la gran variedad de colores me vuela la cabeza todos los colores que le van bien desde un color super alocado a uno más sobrio es una motonetita que me encanta bastante y siento que si tengo la oportunidad la adquiriría y la tunearía para que quede muy muy bonita pero déjame aquí en los comentarios cuál es tu color favorito de la Honda Navi y si te la comprarías o prefieres una itálica beat pon aquí en los comentarios si quieres que también le hagamos un video a la itálica beat y suscríbete si no estás suscrito pícale a la campanita para que youtube te notifique cuando yo suba nuevo video y también crezcamos mucho más esta bonita comunidad también sígueme en mis redes sociales que te las voy a estar dejando aquí en el comentario fijado sígueme en instagram como andysneycastillo donde ahí siempre te vas a estar enterando qué cosas estamos haciendo qué video estamos grabando y en qué evento estamos ahí me encuentras como andysneycastillo también pásate al bonito tiktok donde ahí subimos videos ocurrentes y divertidos sobre motocicletas ahí también me encuentras como andysneycastillo y también pásate a la página de facebook ahí me encuentras como andycastillo7 y pues nada amigos esto ha sido todo quiero también dar un agradecimiento a todos ustedes en serio ya estamos cerca de llegar a los 8 mil suscriptores en serio muchas gracias y estén al pendientes porque voy a anunciar pronto que vamos a hacer una rodada festejando que vamos a llegar a los 8 mil suscriptores en serio muchas gracias estén al pendientes y bueno sin nada más que agregar yo soy andycastillo y nos vemos hasta el próximo video chao chau